Vamos ahora con esta información porque la exgarita de San Lázaro está considerada como una de las tres obras más antiguas, sí, de la Ciudad de México. Y hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja hizo un recorrido por este lugar que ha sido rescatado por la Cámara de Diputados donde se espera que sea el repositorio del archivo histórico del Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos con todos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias del Congreso? Les invito a que vengan conmigo y hagamos un recorrido por la antigua Garita de San Lázaro, un lugar que está rescatando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Este es un inmueble del mayor valor histórico dentro del patrimonio edificado de la Ciudad de México. ¿Acaso sea uno de los tres edificios más antiguos de la Ciudad de México, uno de los tres primeros que se inició su construcción con la llegada de Hernán Cortés? Frente al Palacio Legislativo, yace esta joya histórica, cuya construcción data al menos de 1523. Es la antigua Garita de San Lázaro, puerta al oriente de la Ciudad de México, que fue estación del Tren San Lázaro, también una escuela y posteriormente un sendi para los trabajadores de la Cámara de Diputados y ahora, por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, se rescató y se convertirá en un espacio cultural abierto a la ciudadanía. Es un esfuerzo que hizo la Cámara de Diputados con sus economías para iniciar su estabilización, su recuperación, su restauración y la consolidación, como la tenemos el día ya de hoy, próximo a concluir los trabajos, para que se convierta en un espacio público y va a ser el repositorio del archivo histórico de la Cámara de Diputados. En su interior, estarán resguardados 45 libros que dan fe de la independencia nacional, la leyes de reforma y la revolución mexicana, así como otros documentos editados desde 1821 hasta 1924. Dentro de los grupos documentales que va a encontrar son el Diario Oficial de la Federación, los primeros años, está en el portal digitalizado, pero antes de 1917 lo tenemos únicamente en físico, también los diarios de los debates, colecciones jurídicas como Juana Mateos. El diputado Ignacio Mier dio detalle de los trabajos de remozamiento. Esta es la primera que se tiene registro, de la primera águila, esta es del siglo XVI. Sería el próximo 15 de julio cuando usted y yo podremos disfrutar de este espacio de la Cámara de Diputados, con imágenes de Marco Antonio Espejel Estrada y desde Formó, para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres.